esta es una duda que siempre siempre me preguntan y es porque solo tengo a Khan y no tengo ningún arquero en mi banca y es muy sencillo es que está en B pero siempre me preguntan pero y si te lo expulsan y puede pasar es un riesgo que yo puedo un riesgo que se debe según mi punto de vista se debe correr porque porque por ejemplo yo podría tener a Casillas o alguno por Haaland suponiendo que es por Haaland pero yo prefiero Haaland o algún delantero que ustedes tengan porque me puede cambiar el partido si es que lo voy perdiendo o empatando en cambio un arquero no me lo va a cambiar y ustedes me pueden decir pero que yo no tengo un arquero leyenda bueno entonces pueden tener un arquero destacado o normal y que justo en esta semana esté en letra B o A entonces no va a ser necesario traer un arquero a la banca o muchas veces me dicen pero que si mi arquero justo para el partido está en letra S perdón en flecha hacia abajo o flecha roja para que me entiendan y no pasa nada porque no pasa nada porque si tu arquero está en en flecha para abajo no significa o jugador por ejemplo un mediocampista o un delantero no significa que vaya a jugar mal es su condición física o sea te va a durar un tiempo o 60 minutos pero un arquero no corre siempre está ahí entonces no hay necesidad de cambiarlo por ejemplo si hay un Neuer que te va espectacular y justo aparece con la flecha hacia abajo juega con él y vas a ver al final del partido que no se va a cansar y te va a responder muy bien pruébalo y lo vas a ver y con la pregunta anterior por ejemplo que siempre me hacen de que no llevo a nadie la banca y si me me expulsa en un arquero yo tengo a Kahn que es un arquero defensivo o sea no va a salir afuera del área a cortar un balón a menos que yo lo haga salir entonces es muy difícil que mi arquero cometa penal y por ende le saquen roja espero que te haya servido este vídeo nos vemos hasta la próxima que nos vemos en el próximo vídeo